Hola, soy Anaí de Animal Journals, bienvenidos de vuelta a mi canal y muchas gracias por estar ahí. Bueno, quiero mostrarles un journal que va a inaugurar una serie que se va a llamar Cozy Season, estación acogedora, estación en el sentido de las cuatro estaciones del año, y espero que les guste. A mí me encanta, estoy súper contenta, muy entusiasmada por poder mostrárselos, y bueno, por ahí suena un poco no modesto decir que me encanta, pero amo lo que hago, y creo que peor sería decir, bueno miren, es mediocre, pero no, estoy feliz, amo, amo crear y me gusta mucho como quedó. Ok, este es un libro reutilizado, acá pueden ver el color original, y a propósito lo dejé para que se vea, y además porque es un color perfecto con la estación que quiero mostrar, y con los tonos del journal no tiene el sentido cubrirlo. Acá sí hice un pequeño collage con esta tela de la tapa que me pareció preciosa, miren que divina. Esta tela la compré, si no me equivoco, bueno, no recuerdo, no estoy segura, no quiero decir porque tengo que equivocarme, pero me encantaron estas teteritas y los dibujos, es una belleza. Está pegada, bien pegada con pegamento para tela, así es que no se va a mover de ahí. De igual manera como decoración le agregué esto, a ver, estoy bien, ahí estoy. Ok. Acá este se puede sacar fácilmente, tiene un bullpin que agarra, lo enganché al eyelet porque me parecía más seguro que del pedacito de elástico, para que no lo estuviera esforzando todo el tiempo, se puede sacar súper fácil, y es una combinación de distintas telitas, cintas, perdón, y demás que tienen que ver con la estación. Ok, lo corremos un poquito para el costado y le cosí a mano este botón de madera. Entonces, el journal tiene tres partes, o dos si lo quieren. Por un lado son las carpetitas, una por la derecha, una por la izquierda, y en el centro el diario. Ok, vamos a empezar por la de la izquierda. Ok, entonces, empiezo por atrás. Esto se abre así, así, y aquí empezamos por atrás. La idea es que empiezan estas estaciones, que para mí son acogedoras, para otras personas tal vez no, pero bueno, creo en función a lo que yo siento y pienso, y entonces es el tiempo en el que empezamos a quedarnos un poco más en casa, y buscar otras actividades acogedoras. Hay personas a las que no les gusta, entonces tratan de paliar la oscuridad de la estación, la soledad tal vez, o la menor vida social, la naturaleza que se nos escapa un poco si no nos gusta estar bajo la lluvia, o a merced del viento y demás. Y empezamos a buscar cosas como paliativos para estar adentro para los que no les gusta, y a los que nos gusta, bueno, es fantástico. Pero el journal tiene que ver un poco con eso, con una serie de actividades o cosas que se pueden hacer como para pasar ese tiempo de la mejor manera, te guste o no te guste la estación. Ok, por aquí atrás, esto está todo en inglés, es el idioma que hablan la mayoría de mis clientes y es el que entienden, aunque no sea su idioma madre, y es por eso que creo en inglés. Aquí dice movies, películas, y le agregué una perchita, para que se vea de afuera, porque también convengamos que son las estaciones en las que entre las actividades no todo es genial. Bueno, acomodada también a veces es genial, sobre todo cuando se necesitaba, pero vieron que ya empezamos a sacar la ropa, a cambiar la ropa de estación. Entonces, la perchita tiene que ver un poco con eso. Aquí dice, sería lindo estar en contacto con, y entonces son listas como para que usemos el tiempo y después lo materialicemos en lo que se nos ocurrió. Entonces, qué películas podemos mirar, con quién me gustaría estar en contacto. También son disparadores como para poder escribir en un journal y demás. Hay muchos detalles, por ejemplo, hay mucho cosido, ahí ven una flor, unas flores. Ok, ahora voy a la izquierda. Acá hay un sobre. A ver si se ve. Acá hay un sobre, este papel me lo regaló mi papá, estas hojas de un libro antiguo argentino. Tea blends to make. Son combinaciones de té como para hacer, vieron que secamos pétalos de rosas, lavanda y otras florcitas y hojitas que nos pueden servir para hacer té. Aquí. Y en esta especie de tuck spot aquí, cosas para arreglar, things to fix. Algunas de las tarjetas están cosidas, esta no, pero todas tienen estas combinaciones diferentes. Ok. Ahora cierro esto y me vengo un poquito para la izquierda. Acá cosí a mano dos botones. Este es papel de empapelado, pero lo forré con esta tela suavecita por adentro. Ah, no, quería sacar esto y eso, la puntada. Ay, Dios mío. Ideas para bordar. Así es que se puede escribir acá con la lapicera negra. Esto es simplemente papel de un kit digital que está pegado aquí y se puede continuar por atrás. Entonces esto se cierra así. Pero ya les digo, me encanta esta estación, sobre todo. Bueno, ambas, pero el otoño es mi favorita. Amo los ocres, las hojas, los honguitos, que son un... Cada día cuando salgo a caminar veo diferentes. Me encanta. Ok, acá esto está bastante ya en collage y no quise cubrir esto como para que se pueda escribir un poco más. A la izquierda me gustaría escribir acerca de otro disparador. Cosido también alrededor, con una puntada bastante sencilla. Esta impresión de un kit digital está montada o pegada sobre otro papel y está cosido alrededor. Entonces esto viene acá. Y aquí hay en cascada tres tarjetas. La primera dice ideas, simplemente. Nada más y nada menos. Que suelen venir acompañadas con un café. La otra dice comfort food. Que ya saben, esa comida que nos hace sentir bien en algunos momentos puede ser bebida también. Ese momento en el que decís, me tomaría un cafecito, un té, un mate. Una chocolatada. Té con leche, mate cocido. Y projects, proyectos. A propósito le dejé esto porque me encanta. Le agrega la textura, un poco de movimiento. Le agregue esta tela acá atrás, suavecita. Entonces, ¿ven? Son distintos papeles. Y aquí cosí estas dos. Pero antes les hice unas puntadas en los lados como para que no se deshilachen mucho porque tienden a hacerlo. Y acá es cool, pero si acá se empieza a deshilachar todo ya se hace un lío. Coolísimo, como diría mi hija. Esa es su palabra. Coolísimo. Ok. Y este, no sé si van a... Si llegan a ver. Lo voy a acercar un poco. Porque por ahí se ve mejor en persona. Pero acá tiene todo un... Una especie de bordadito con la máquina de coser de flores. Y acá le cosí un botón. Va, se lo até en realidad. Esto se abre así. Y aquí sale este paquetito. Ideas para pintar. Y esto es papel para acuarelas. Para pintar con acuarelas. Este queda como una tarjetita, pero en realidad este es para hacer la lista. Igual la persona que lo compre va a elegir como qué hacer con eso. Si lo quiere pintar, si quiere tapar esto y usar esto como una tarjetita. Es una idea. Esto está agarrado con velcro, aquí. Y dice mi sopa favorita. Y estas son también más tarjetas. ¿Ven? Hay, creo que... Ocho. Cuatro y cuatro. Cuatro grandes y cuatro chicas. La guillotiné y le redondé los lados. Como para hacer pequeñas tarjetitas o postales en papel de acuarela. Porque puede servir para algún proyecto de mixed media o acuarela, además. Esto tiene un pequeño fuelle. Ahí a la izquierda. Y a la derecha, por supuesto. Ok. Ahora vamos al journal. Aquí incluso hay espacio para agregar algo más. Yo por primera vez casi no lo superllené. Siempre está como al borde del colapso. Pero este está bien. Así es que si quisieran, igual cuando cierran, tampoco es que está tan bien. Pero le pueden agregar algo perfectamente en este elástico. Y en este segundo elástico está el journal. El journal tiene una tapa flexible, digamos, relativamente. Es papel para scrapbook. Acá hay un collage de dos. Y acá el mismo usé para la etiquetita. Está hecho una especie de sándwich con una tela que va todo por adentro. Y acá hay otra. Y en el centro hay otra. Así es que está reforzada la columna del diario. Perdón, el lomo. Y le agregué este porque me encanta el ruidito que hace. Al abrir, These are a few of my favorite things, como la canción de la película. Estas son algunas de mis cosas favoritas. Sobre las cuales se puede escribir acá o se puede escribir en el diario. Acá le agregué, yo había hecho hace un tiempo una serie de estos pequeños dijes con polvos para embossing. Y acá le puse un botón en un color así como zapallo. Con el bulping haciendo juego. Y también con todos estos moñitos que giran acá alrededor. Y esto va en este bolsillo. Y esto se ve por acá arriba. Acá está la palabra otoño escrita en neerlandés. Miren lo que es. Es una maravilla. Esta ilustradora, Marjolein Bastil, es una belleza las cosas que hace. Y acá están sus dibujos. Esto es papel teñido con té. Es otoñal, pero yo creo que para invierno o para todo el año incluso. Si te gusta, a mí me da tanto placer ver estas imágenes que honestamente no me incomodaría usarlas a lo largo de todo el año. Un poco más. El centro tiene un solo plegado. Acá dice... Druk, druk, druk in the town. Significa como bici. Como que está muy... Que hay mucho movimiento en el jardín. Las imágenes son una maravilla. Hablan por sí solas y por eso no se me ocurrió cubrirlas. Ok. Aquí nada más. Y aquí... Esta es la otra parte. Entonces... Esto es una cascada de tres. La primera dice brave, valiente. La segunda, create, crea. Y la tercera dice story, historia. Entonces... En brave, agregué tres tarjetas. La primera dice... A good thought, a healing thought, and a cozy thought. Es un pensamiento... Un buen pensamiento. O sea... Algo que se te ocurra que sea como con bondad, digamos. Esa fue mi idea de escribirlo. Un pensamiento que cure. Y un pensamiento acogedor. ¿Ok? Entonces, más o menos, esa es la idea. Poder diferenciarlos y escribir sobre ellos. Este bolsillo tiene un pequeño fuelle de tela. Si tuvieran interés en saber cómo hacer algo, me lo ponen en los comentarios y lo podemos hacer en un craft with me. Mi propia plegaria, dice aquí. No hace falta que sea una cuestión religiosa per se como convencional. Hay gente que... Que le dice algo al universo, a su dios, a... No importa, ¿no? Más allá de una cuestión religiosa, me parece que solemos tener nuestras propias plegarias. En crear estos tres, que dice cómo me sentí en la naturaleza hoy. ¿Qué pensé en la naturaleza hoy? ¿Y qué vi en la naturaleza hoy? Me parece genial para que no olvidemos la importancia para nuestra salud física, mental, espiritual, etcétera, etcétera. De estar en la naturaleza. Y cuando volvemos, podemos llenar esas tarjetas. Y aquí, story. En esta están estas tres. Letras, perdón, cartas escritas a mano. A mí me encanta escribirlas, me encanta recibirlas. Y a veces podemos pensar, ay, le puedo escribir una carta a Fulano, Mengana, Sultana. Para dársela o no. Esté viva la persona o no. A veces necesitamos escribir cartas. Música que nos levanta el ánimo. Ay, quiero escuchar tal canción. O estaría bueno escuchar tal canción. Pero que nos pongan up, ¿no? Ya saben lo que les digo. Y libros para leer. A veces ayuda a tener estas listitas. A mí me ayuda, por lo menos. Y pienso que la persona que compre el diario le puede ayudar también. Puede ser algo divertido, algo que distraiga, algo que inspire, que estimule, que entretenga, que abrace, básicamente. Así es que, ojalá les haya gustado. A mí me encanta. Me encantan los colores, la combinación. Me encantó crearlo, tocarlo. Me encanta, estoy muy conforme con él. Va a estar a la venta en mi tienda de Etsy. Ojalá les inspire y lo hayan disfrutado. Muchas gracias por haber estado ahí y que tengan un buen día. Chau, chau.